El ambiente está como en las últimas jornadas. El equipo ve que no llega la victoria y, bueno, pues, lógicamente me preocupa. Pero esto es una carrera de fondo y tenemos que seguir. Aquí no vamos a parar. Yo te voy a decir a Paredes, y ahora hay de hablar y de mensajes, que eso no vale ganar. ¿Te acuerdas? Es que ahora mismo parece que cuando te sientas aquí en la rueda de prensa, todo son justificaciones. Ya no podemos achacar, bueno, achacar, a dar un repaso a todo lo que ha pasado, ¿no? A todo lo que hemos vivido, tanto de arbitrajes, como aquí te sientas y ahora el día del Barcelona, que, bueno, el día del Barcelona fue muy superior al árbitro, el árbitro, perdón, el Barcelona, y, bueno, pues no haces hincapié a las dos intervenciones que hubo en el área rival. Ya no podemos pensar que hemos podido ganar a varios equipos, porque el equipo lo ha merecido. Ahora tenemos que pensar la situación en que estamos y, bueno, seguir remando. Esto no es insalvable. ¿Y eso si no es, por ejemplo, el Barcelona, que no es el de la importancia? A mí sí hubo sentido que haya dado uno después de la expulsión, pero que prácticamente ha pasado desapercibido eso. Hombre, pasa... ¿Pero puede haber creído los siete? Sí, pero vamos a ver, pasa desapercibido por el juego del Barcelona, el juego que desplegó el Barcelona. Fue superior al Real Zaragoza y por eso pasa desapercibido. Bueno, nosotros, si llegamos a hacer alguna... Pues esa ocasión que tuvo Víctor, que, bueno, yo creo que fue penalti, y, bueno, y alargamos un poquito más el partido, pues a lo mejor no nos dio opciones para hacer nada. Así no fue el día del Real Madrid, que, bueno, pues a mí me dicen que nos vieron con otra intensidad. Fue el Barcelona, se dio ese partido y nada más que objetar. Sí, pero bueno, el día del Madrid el equipo no está caído. El día del Depor, pues el equipo no está caído, salvo, bueno, pues las acciones que en diez minutos te rematan cuatro connes seguidos. Bueno, pues el día del Barcelona no te dan opciones. Pues nada más, pues ahora intentaremos el día del Celta que tener nuestras opciones. Pero bueno, que ahora mismo los partidos se van a definir por esa intensidad y los jugadores que estén con ganas de quitarse esos miedos y de perder el balón. Contra más la pierdo, pues más la quiero. ¿Tú ves tú en los profesionales de esta afición, tanto igual que nosotros, tú ves que la gente, claro, cómo va a hacer esta afición, tú ves que la gente de la afición sigue creyendo en la salvación del equipo? Es que no le queda otra que creer. ¿Qué va a hacer la afición si no es animar y estar arropando al equipo? Es que yo como aficionado me veo que todos los domingos tengo que ir al campo, pues animar. Y es que es el único apoyo que tengo que dar al equipo hoy porque siento el zaragocismo y debo ir al campo a apoyar. Piense lo que piense, piense que mis jugadores son muy malos y van a descender. Pero yo voy a mi campo a apoyar a mi equipo. Y eso es lo que van a hacer, porque es que siempre lo han hecho. Y ahora, en esta circunstancia, no nos van a dejar solos. Y es que nunca han dejado solo al Real Zaragoza. ¿Qué pasa? Que os he oído con el tema de ciertos pitos con Loven. Pero esos pitos hacia Loven es hacia Movilla, hacia Poño, hacia todos los que estábamos allí. Porque si pitan a un compañero, me están pitando a mí. ¿Que ellos están cansados de lo que están viendo? Pues bueno, sí. Es que no hay otra. Es que es el equipo que tienen y el equipo que tienen que animar. Y entre todos sacaremos esto adelante. Ahora, yo recuerdo la primera rueda de prensa que os hice. Cómo había visto ese vestuario. Que os habían hablado muy bien del vestuario. Pues sigo diciendo que es un vestuario fenomenal. Pero yo dije que las últimas ocho jornadas es cuando se ven realmente los vestuarios. El que quiere estar, el que quiere competir por un puesto, el que se lo pone difícil al entrenador, el que está todos los días en el entrenamiento, el que no se tira una camilla. Ahora es cuando se ven los equipos. Y creo que eso es un grupo muy bueno y lo vamos a sacar. Es que no hay otra. No hay otra que confiar en lo que hay. A cualquier aficionado, a vosotros, al entrenador, le gustaría tener quizás otros jugadores, porque ahora no llevamos 14 jornadas sin ganar. Pero que es lo que hay y somos los mejores para estar en el Real Zaragoza. ¿Puedo preguntar algo positivo? Lo de los malos. Después de parte de la autoridad decías que aquí ha tocado fondo. Es decir, que no se puede sacar. ¿Cuál? Hemos tocado... Solo hay que pensar que se puede mejorar. Hemos tocado fondo la clasificación. Sí. Es un poco que la clasificación nos había dado, por ciertas esperanzas, porque los demás equipos no suman, porque no están sobrados. Porque vemos al Mallorca que gana en el minuto 92. Porque vemos al Celta que no gana. Porque veo que los de arriba, pues todavía los Asuna está a cuatro puntos y tiene un calendario bastante difícil. Ahora, se van a llevar los partidos al límite y que van a ser muy intensos. Lo que tiene que hacer ahora el jugador es cuidarse al máximo, evadirse dentro de lo que pueda, arriesgar, no esconderse y estas siete jornadas pues estaremos arriba y ser un grupo muy sólido. Vosotros escribís o cierto blog o ciertos comentarios que incluso te llegan porque no lo lees, pero bueno, pues te llegan ciertas cosas que no son reales. Vosotros podéis criticar al equipo porque es criticable y por cómo juega, porque este, por el otro, vagapito, etcétera, etcétera, lo de siempre. Pero, hostia, informaros, mentir no. pues a ciertas situaciones, a ciertas movidas que pueda haber en el vestuario, ciertas peleas, ciertas, hostia, es que no hay nada de eso. Que a lo mejor nos gustaría que lo hubiera, a nosotros mismos, pero es que no hay nada de eso. Incluso, perdón, incluso, ayer, mi amigo el Cepero, que algunos lo conocéis, me mandó lo que había salido en el AES, de ocho jugadores, siete jugadores, se reúnen con Agapito. Estábamos más, y bueno, os lo aclaro, bueno, eso también es con el consentimiento también del entrenador, incluso el entrenador lo sabe, y luego incluso, todos, como vimos aquí, nos hizo un micho en una paella. Pero en ningún momento se pregunta al jugador, es que no es consentible, es que a mí me pregunta por el entrenador, si sigue o no sigue, o alguna historia, y yo me levanto y me voy. Es que yo no juego con el trabajo de nadie, ni los ocho, ni los doce que estuvieron allí. Ahí se reúne, ¿por qué? Porque en esos doce jugadores son los jugadores más veteranos que hay en una plantilla, o más partidos pueden llevar en esa primera división, y se cambian impresiones. Pero en ningún momento se habla del entrenador. ¿Por qué? Porque la plantilla confía en su entrenador. Porque si en algún momento el míster lo que tiene, pues ese talante pierde y al día siguiente está de pie, está tirando del grupo. Se expone mucho, yo creo que se expone mucho. Está 24 horas pensando en cómo saca la situación. Y eso es, por un lado, muy bueno y por otro lado, malo, porque también le merma en sus fuerzas. Pero yo le he visto con una fuerza enorme de sacar esto adelante. ¿Y yo le decía a la reunión? ¿Y ayer salió lo de la reunión? Sí, bueno, salió lo de ayer. Ayer sale, pero es que esa, entre comillas, reunión, de once o doce, que luego se le traslada también al grupo, incluso se le traslada lo que se habló también al míster, que se podía haber hecho a puertas abiertas. De todas formas, todas las conversaciones cuando se hace en un vestuario, prácticamente se hace a puertas abiertas hacia vosotros. Muchas salen, ¿no? El mensaje. No, el mensaje de cómo estábamos. Nada más. Nosotros sabéis que con Agapito lo vemos muy pocas veces y alguna vez que lo vemos también porque también le invitamos a que esté con la plantilla, que coma con nosotros y ese día coincide. Y ese día coincide, pero no, esto no es de antes de ayer. Esto es del parón que hubo antes del Madrid. ¿Sabes? Es que se escribe ciertas notas como la de ayer que no... ¿Pero, la reunión cuántos años? Pues hace unas... Antes del parón del... Antes del partido del Madrid. ¿Sabes? Que eso creo que hace tres, cuatro semanas, ¿no? ¿Sabes? Pero un poco la nota que vamos a... Hemos puesto este ejemplo pero estoy hablando de otros ejemplos o otros tuites o otros blogs que de cierta manera pues rayan un poco lo deportivo. ¿El mensaje que os... No, de ánimo. De ánimo que está a muerte con nosotros, que se le... que debemos tirar de la gente que tiene menos experta en estos momentos y que lo vamos a conseguir en todo momento ese es el mensaje. ¿Y esa muerte también? Y esa muerte y os repito ciertas palabras que él que el míster no decaiga. Es que el míster no decae. Sí, 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 sí. Sí, sí. Hombre, si no transmite la confianza del entrenador creo que Agapito ya lo hubiera echado hace tres semanas y eso no es así. Y si no nos ve tan convencidos Agapito cada partido etcétera, etcétera porque aquí aquí nos vemos todos o hablamos o todo el mundo sabe cómo está la plantilla con el entrenador. Pero hay ciertas cosas que han salido de la plantilla que no es real movidas de contestaciones de ante el míster de esto, lo otro ni mucho menos. Aquí ya son hay una situación muy difícil muy complicada siete jornadas intensidad al máximo vivir por y para el fútbol y por el Zaragoza que la gente se cuide al máximo que ese vestuario esté tranquilo y que no tenga miedo al fallo. Y saldremos adelante. ¿Por qué? Porque hay mucha calidad en esa plantilla. Pero bueno, el calendario siendo yo a lo mejor soy infeliz o demasiado optimista. Yo lo estaba mirando hay ocho equipos ahí así no diría hay que ir a otro como preparador. Pero los equipos que ustedes tenéis o si hay un juego o los partidos que tenéis o la verdad que a favor son rivales que hoy están inseguibles los candidatos tenéis a juego. Pero la cuenta de la lechera yo... Habéis hecho muchas veces todos los años hacemos cuenta de la lechera y si ganamos a este tres puntos y luego es otro pierde. O no. Según lo que también se están jugando en el equipo rival. O se están más pensando también en las vacaciones. O según con intensidad. Por eso te estoy diciendo que en muchos partidos se va a ganar con intensidad. Es también lo que se está jugando también en el equipo rival. No, lógicamente, claro. Claro, claro, claro. Pero teóricamente esto se haría porque luego se gana en el viernes como en Coruña. Pero lo que te quiero decir es que de los que quedan teóricamente fuertes los que llamaban fuertes a el Tito Marí que es el último y cualquier otro que va a pasar el último partido de liga. Yo para mí ganar al Certa no hay ninguna machada. Y ganarle al Mallorca aquí tampoco hay ninguna machada. Y al Rayo o al Metapo o quien viene aquí el Levante. Sí, no, pero vamos a ver que estoy de acuerdo. Creo que todos que estamos aquí estamos de acuerdo contigo que ninguna machada ganará al Mallorca, ¿no? Pero bueno, lo sabes ganar. Ahora... Vale. Hombre, que lo tiene en sus manos simplemente. Además, ante el igual es que puede ganar. A ver, que no me diga que es igual durante la vida con el 30 trabajador en un mes que se van a maritar a otro mes. Si es igual, pues oye, yo diría tú ni puedes ganar. Jodi, ¿piensas que existe en el equipo la monodependencia que ha manifestado ayudamiento del entrenador para la empresa y en la que en alguna manera también se pone un ratismo después del día de la ganada diciendo que sí, que hay en el paro de poder que no hubiese sido la parte de la función y tal. ¿Tú estás hablando con eso? ¿Crees que es bueno para que incluso que se esté teniendo todas las semanas y todos los días que se encuentran cuando se encuentran cuando se encuentran cuando se encuentran en un equipo de... Yo te he dicho viniendo lo que te he dicho antes, aquí quien esté en el terreno del juego, quien compita por un puesto, es el que le va a dar garantías al entrenador. Acordarnos del que puede estar o del que no puede estar ¿para qué? No sirve de nada. Por eso te digo que el equipo se forma y la tranquilidad del entrenador para que trabaje sobre el equipo se forma cada día. que luego nos acordemos de... ¿Te puedes acordar de muchos jugadores? No, pero después cuando termina... Perdona, sí, sí, te comprendo. Cuando termina un partido tú evaluas el partido y dices bueno, ¿qué ha podido faltar? A ti, a ti o a vosotros os lo ocurre. Y bueno, pues quizás no ha estado postiga, no teníamos un hombre gol o no necesitábamos pues a lo mejor ese día que le preguntasteis por... o el míster vio el partido y es que no he visto o no he oído la rueda de prensa del entrenador. Pues achacó la falta de apoño porque quizás no vio ese juego necesario para poder ganar el partido. Nada más, respetables las declaraciones del entrenador pero que no sirve de nada cuando un hombre no está en condiciones para poder jugar. ¿Ese es un jugario que te da que también te hablas de que hay que evitarse mucho en el momento de terminar? ¿Ahora mismo hay algún compañero que no está entrando y que no se esté cuidando lo necesario? Yo no sé lo que hacen ellos en su vida. Yo pienso que aquí nos debemos por esta profesión y que cada uno se cuida al máximo. Pero lo que te venía a decir que yo no... hablo del vestuario. Yo te digo lo que yo he vivido en situaciones un poco límites un poco que no estamos jugando la vida. Es eso. Es estar en disposición todos los días de hablar al entrenador todos los días entrenando y todos los días compitiendo por un puesto y para jugar el domingo. No que a mí me puede la presión o ahora esta situación no me viene bien o estoy pensando en mi futuro o estoy que el próximo año no voy a estar etc. Ahí es cuando no hay grupo y hasta ahora eso no ha pasado. Y en estas siete jornadas que quedan pues el jugador solo se tiene que tener en trabajar al máximo en cuidarse y un poco pues evadirse un poco donde se sienta bien en el entorno que tenga donde se sienta bien para poder competir el domingo con su equipo. Es lo único que te digo que no te estoy hablando de mi vestuario que en el vestuario eso no está pasando. Decirme. La nota no la he leído no sé lo que pone. Yo te estoy hablando de lo que estoy viviendo en el vestuario. De momento se mantiene la confianza del entrenador. Ahora te hablo personalmente. Yo tengo toda la confianza en mi entrenador. Y lo otro que te he dicho es el efecto de esa reunión. ¿Qué reunión? No, la reunión que me ha tenido un ratito siguió de agua. De hace cuatro semanas. Cuatro semanas, ¿no? No, el día de la Madrid sí que estuvo por lo menos estuvo en presión. No, vamos a ver se cambió en presiones. Tú cuando esa reunión te digo lo que se habló. No, no, pero digo el rendimiento del equipo el día de la Madrid después de esa reunión fue otro que va a contar de por ti un contador que va a contar. Pero si piensa que esa reunión hace que el rendimiento del equipo sea mejor le llamamos todos los días a Gapito que se meta en el vestuario y mantenga una reunión con once luego con otros doce y eso. Eso no tiene que ver nada. No tiene miedo a perder porque muchas veces cuando tienes miedo a perder pues se ve como el día del Granada. Dos equipos que no mueven los dos pivotes y o bueno por lo menos ellos y a ver lo que a ver lo que cae. Eso estábamos pensando en el Deportivo de la Coruña que hace una jornada no contaba con el Deport y mira lo que lo que ha hecho el Deport. Límite yo creo que se va a decidir esto se va a decidir la última jornada. Gracias.